a mí de la vez hola buenas si no te la puedes todavía ya sería y vos o la vi pues qué diferente mira no parece como que en la escuela como que está en la escuela a punto de pasar un examen por eso pidan ayuda a alguien más y eso no cuesta nada y aquí y no se ha preguntado en el camarote imagínate que nunca va a estar segura pero aquí le anda ocupado va que le anda ocupado y no andaba conquistado a conquistando no pregúntale si no les he preguntado y hasta les ha ayudado verdad yo le pregunte a la vez y mira si las preguntas no me siento preparada no parece que eso porque ya te taparon las espinillas es que yo quiero ver el milagro de la vez y es que la veo la veo así y esto tiene filtro la cámara esta vez yo ya voy a ir al dermatóloga y no me voy a dar la silla y sabe algo se siente tan identificada porque hay a la parte de las artesanías yo también pensé que se iba a decir chapupa pues vaya ya está preñada ahí se ve así te vas a ver Bessy como preñada imagínate que así me puedo ver yo y así estás vos no hay ninguna diferencia presten una panza de aquellas Akili por favor de las que tenemos de verdad si tenemos hagamos una serie del cipitillo pues ok si es meritísimo de la asamblea vení Bessy te va a preguntar después de ella va a ser que a mi lado vos sos la última sería la última no falta chiclín falta yansi no estamos con tiempo bueno ah no la presentadora dijo ella que ella sola se pone si ella la hace sola pero acá con ellos ya cambié de opinión porque si mira es que estamos a tiempo si comenzamos a las 8 estamos súper bien eso efectivamente aún le tengo una queja de killing ajá dale habla yo me enteré que el que nos peinó no sabe que va a ser más peinado sino que solo este no bien sabe que se le va a retocar arreglar el peinado no que le va a ser otro peinado mentira porque yo le dije de un moño a él sí y vos dijiste que son diferentes yo le dije que vos me dijiste y lo de también sí él dijo yo sé que dijo que era pero lo que te voy a decir es que vos prácticamente no es tanto el peinado que va porque si vos ves el del vestido de noche solo es una cola eso no se le llama un peinado solo es una cola no 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 gracias caballo lo que necesitamos no no tensión tensión ¿Para qué? ¿Para...? ¿Para...? ¡Para la puerta tuya! ¡Uy, por ti no! ¡Uy, por ti no! ¡Uy, por ti no! ¡Uy, por ti no! No, ¿por qué él dijo que él no podía hacer? Y así nomás, ¿qué pasa? Pues sí, pero siempre... Yo deseo por la batería, porque no sé... ¡Más! O sea, necesitaba por el adaptador, para que... ...conectado se vea, ¿verdad? Porque así no se puede... ¡Ay, no! No, no es por nada... ¡Oh, ok! Entonces, Kylie, ¿cómo está eso del peinado, pues? ¡Bien! A ellos le van a hacer un moño de... Es que vos tenés mañana y decís... ¡No, no se preocupen! ¡Déjenme a todos a mí! Y después, al final... ¡Las tres! Es que dijo que iban a venir dos para peinar, dijo... El moño lo vamos a llevar cuando los pongan... ¡El de noche! ¡Pero imagínense, Kama, que cuando no se van a tardar el muchacho para volver a ser moño! ¿Pero y qué va...? ¿Qué pasa con ese pelo que andan toditas todavía? ¿Solo se lo sueltan y ya estuvo? Solo se lo suelta y se los peinan, eso es rapidísimo. ¡Súper rápido! ¡Sí! ¡No creo yo! El muchacho ni va a peinar rápido. ¿Qué pasa? ¡Solo se lo van a soltar y en medio se lo van a dar! ¡Es cierto, Kama, el muchacho ni ha comido! ¡No ha comido todavía! ¡No, no ha comido! ¡Ay, tiene la comida todavía! ¡Y ha puesto que no está bien, lleve comida! ¡Pero ahora les digo una cosa ya a ustedes, bichas! ¡Sí! Dijo Kili ayer, en la noche, que empiece y que les haga los penachos, no sé cómo se llama... ¡Los penachos en la noche! ¡En la noche! ¡Dijo Kili! ¿Y qué dijeron todas? ¡Que querían ir a la casa! ¡Yo me voy! ¡La única que doy que se le hizo fue la Estela! ¡No, Kama! ¡Sí! ¡Yo le dije! ¡Ay, la Alejandra! ¡Dos nomás! ¡Sí, sí! ¡Se lo dijo a la Nayeli! ¡Ya sé, pero yo te dije que no! ¡Se lo dijo a la Nayeli! ¡A mí, además, que dijeron de quiénes sabían! ¡Ah, es cierto! ¡Penachos no me habían mencionado! ¡Penachos! ¡No! ¡Eso! ¡Rulos! ¡La única que dijo el muchacho! ¡Que era a la Besi! ¡Y a la... ¡Que supuestamente no! ¡Pero ahora la veo igual! ¡Por la... ¡No! ¡Por las detenciones! ¡Ah, ya! ¡Ah, qué... ¡La Besi dijo! ¡Dicen que estas tal, tal, tal! ¡Que van a hacer las cosas! ¡Dijo! ¡O sea! ¡¿Quién dijo eso?! ¡Y yo no iba en esa lista! ¡Entonces yo por eso no lo dije! ¡Vine yo y como todas andaban abrumadas y sí andaban abrumadas y sí andaban abrumadas! ¡Va, a ver que a mí me echan la culpa de todo! ¡Espera! ¡No, ahí yo defiendo a Kili porque no se quisieron quedar! ¡Espera! ¡Vine yo y como todas andaban estresadas y andaban cansadas, no lo voy a negar! ¡No! ¡Porque terminamos temprano! ¡Espera! ¡Espera! ¡No! ¡No la Norma! ¡No me acuerda a Kili! ¡A la Norma! ¡A lo León a 5! ¡Era la Johanna! ¡La ayerita! ¡No, la Alejandra y Estela! ¡¿Y vos?! ¡Eros! ¡Eras! ¡y yo y yo y estaba en ella! ¡Yo no iba en ella! ¡Y le dije! ¡¿Le puedes ir ahorita donde casita quieres? ¡Y le dije hasta 5! ¡Y yo no iba en esa lista! ¡Y entonces! ¡Los que hubieran hecho mejores a esas que no se quisieron quedar! ¡Los hubieran dejado de ultimito! ¡Vaya a ver si, ves, 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 ves! si está grabando pues si yo me puse a hacer tiktok y todo eso para no dormirme pero yo estuve pendiente hasta que se fue la última que fue la alejandra usted te fijo estuve testigo todavía también dije a la nayel y me dijo de que no y me dijo de que no entonces yo no rogadas no puedo y lo otro y lo otro es que así dijo yo le pregunté no te vas a quedar para eso y me dijo no porque yo no llevo eso me dijo entonces entonces y imagínate que digo yo se van para la casa y ni siquiera fueron a descansar a dormir porque supuestamente hay que andamos cansada y temprano habían terminado y después durmiendo digo ahí mandando 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 mensajes de zapo y yo en el grupo en la noche no como a la una de la mañana pero imagínate me mandaba a dormir a mí y otra pregunta otra pregunta kilis porque se complicaron con esos rulos para todas y porque no algunas salieron así como la jocelyn pues eso es la otra pregunta porque todas pues lo mismo porque la vez si tiene el pelo liso así como la aquella de ayer dijo que él hizo lo quería ella yo no quería llevar este maltrato a mi pelo porque por eso voy a quedar mi parte entonces pues la metido te dijo callate entonces cuando aquí le me dijo te lo vas a hacer voy yo le dije no porque yo suponía que no me iban a hacer esto pero cuando yo llegué y me sentaron allí y empezaron a hacer y por qué por qué por qué todo lo mismo pues no es que lo que pasa no es que no hay dos limpas diferentes miren ella era en liso por el tipo de vestido yo todavía le dije alguna vean y verdad que le dije hasta vuestra vestido vean peinado lo que ustedes quieran y como nadie dijo nada yo me tocó buscar de un peinado y ella dijo de un solo yo lo voy a ver en liso si o no ah entonces pero que se quejan pues se supone que a mí se supone que a mí después de este para el de nuevo es que lo que le hagan todos los de cindy bye y cuando de aquí un hombre que vino un hombre modelo ya no ya no ya no ya no ya no de todo modo de nada me sirve hacer mis ilusiones con un con esos hombres y a la vez ya se los conozco ya los conozco todos los hombres que yo digo yo quiero ver tu milagro que te ves y es que yo cuando cuando veo tu cara así y veo la realidad y veo la niña florinda ahí en persona resucitada hasta la cara de vieja bueno chicos yo ya me siento y ahora quiero ver qué milagro va a hacer el camarada tiene que ser un milagro grande tiene que ser demasiado bueno para que te deje diferente porque usted pensaba que cirugía le va a hacer a lo natural a lo natural a lo natural lo sé si yo competencia no siento competencia oh se siente oh se siente que nadie le puede ganar no gana no me estoy refiriendo a que tengo competencia sino que todas las veo como que no sé como amigas ajá y siento que como que como que si gana una es como que gana el borde ajá y también lo que tiene la vez y que ella esta acostumbrada porque como también ya partimos pues si cabal tal vez hoy supera el segundo lugar jajajaja ya ve ahí te quedas callada verdad ahí si te quedas callada primero le la voy y después la dejo caer jajajaja no pero estoy ayudando pero si si te estoy ayudando